Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Nos vamos de intermedios, qué bueno tener a la doctora Laira Faisuri Dolado, gerente de Indermalle. Y antemano, muchísimas gracias por la invitación para esta integración de los medios de comunicación. Bueno, como siempre, correspondiendo a ese compromiso que tiene nuestra gobernadora con todos, la población vallecaucana, generar estos espacios de esparcimiento, de convivencia, integración para los medios de comunicación también es importante para nosotros. Lo adelantamos en esta ocasión porque recuerden que tenemos Juegos Nacionales y Paranacionales a partir del mes de noviembre y la idea es que ustedes puedan participar activamente. La invitación para que se inscriban y hagan parte de cada una de estas competencias. A las mujeres invitarlas porque vamos a tener un cuadrangular de fútbol femenino para que puedan participar. Hay grandes talentos también entre ustedes, los medios de comunicación. Tendremos el Fútbol 5 Sala que ha sido siempre una tradición dentro de los Juegos Intermedios, pero además le sumamos esta vez a los festivales de bolos, de zapos, de voleibol, playa y de tejo. Tejo también. Le sumamos también atletismo para que por favor participen. Ustedes lo solicitaron en la versión anterior y estamos generando estos espacios para que puedan ustedes participar. Tendremos el congresillo técnico. Invitamos para que puedan estar ahí porque la idea es que te generemos nosotros una concertación frente a los horarios y frente a los días. Queremos que ustedes participen y por eso mismo es importante que también estén ahí en el congresillo. Un espacio que siempre van a tener, la última versión de esta administración, pero que quede un muy buen recuerdo para todos. Ahí está la invitación. Muy amable, doctora Paisón. Muchísimas gracias a ustedes. A inscribirse. Juegos Intermedios, aquí en Logros París. Juegos Intermedios, aquí en Logros París.